As-salamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh, malam mariam mañan, samad yeket yurin shahamadubbam mañan, serinsalium morom. Bueno, tenemos el agrado de estar hoy acá en este evento que es el Magal, donde nos reunimos una vez al año y nosotras, varias chicas, algunas mujeres de senegaleses, otras solamente que abrazaron el Islam, están compartiendo con nosotras lo que es este evento, en este momento estamos con el almuerzo, compartiendo para toda la gente un poco de comida típica senegalesa mezclada con comida argentina, la famosa empanada de carne y de pollo, fatay, yapu, aguinar, y el chebu yapu, chebu guinar, que es arroz con carne y arroz con pollo. Entonces se le da una desgustación a todos los invitados, a las familias, a los amigos, para que prueben esta comida. Y después continúen escuchando los rezos y las alabanzas de shahamadubamba, los hasai que están cantando los chicos, y compartiendo este día que está grandioso. La verdad que sí. Sí, dijeron que ustedes tienen una asociación FAM de Daira Muri, que están juntando su plata para poder mejorar el día. A ver, ¿me puedes explicar un poquito? Exactamente, nosotros somos Daira Argentina FAM, que somos las mujeres TUBAM, las mujeres argentinas, que estamos intentando organizarnos para tener nuestra plata, para poder juntar, para que el día que llega el evento, tener un aporte de lo que sea comida, insumos y demás para compartir con toda la gente que quiera venir a conocernos, y nuestros hermanos también. Y bueno, estamos también abrazando el Islam, así que algunas están aprendiendo lo que es la religión, lo que es la cultura, y que se puede también, no solo es solo senegaleses, hay argentinos, hay peruanos, hay venezolanos, hay brasileros, entonces el Islam es una hermandad y bueno, compartimos eso. Nosotros nos estamos juntando acá en Buenos Aires, en Morón, tenemos chicas de Córdoba, de Tucumán, de Santiago del Estero, la verdad que de muchos lados, si se pueden acercar cuando hay un evento y si no, estamos por medio de grupos de WhatsApp y también en lo que puedan ayudar, ya sea físicamente o desde los grupos. Y mamá Iaifal o mamá África, te vamos a dejar seguir el interview para que puedas hablar con las chicas argentinas, para que puedas hacer una entrevista, que esos o esas explican qué es lo que sienten, qué es lo que ven, te vamos a dejar y te seguimos con la cámara, que puedas mostrar qué es lo que cocinar. Vamos a mostrar un poquito. En este sector estábamos sirviendo los platos, tenemos algunas hermanas que están ayudando, se hace primero el servicio de lo que es Chebuyap, Chebu Guinar, acá tenemos las empanadas, las famosas empanadas caseras, que estuvimos bastante trabajando, la verdad que las chicas con una predisposición genial. Tenemos también el arroz con carne y después por este sector los estamos sirviendo. Mi nombre es Beatriz Cabral. Contanos que hoy estás participando, es la primera vez. No, ya es la segunda vez que estoy participando. Además acompaña mi hija que es musulmana, yo todavía no soy musulmana, pero voy en camino. Carla. Carla, decime, ¿es la primera vez que venís a este evento? Sí, es la primera vez que vení. ¿Comiste ya? Sí, todo muy rico, muy rico, la verdad, 10 puntos todo. ¿Los gustos, el sabor, el picante, cómo estaba? Bien, todo bien, aparte me gusta el picante, así que... ¿Ya habías comido la comida picante senegalesa? No, es la primera vez. La verdad que todo muy lindo y les agradezco un montón por la invitación. Ella todavía está comiendo. Buen día, muy bien. Muy bien, la verdad, buenísimo. La tercera vez que vengo a la fiesta. Decime, ustedes ya que son conocidos, ¿no?, que vienen a este evento, ¿de qué se trata? ¿Saben a qué vinimos hoy? ¿Qué es lo que festejamos? Sí, según tengo entendido, se festeja, después de 7 años de exilio, la llegada de Bamba. Yaja Madubamba. Yaja Madubamba. Yaja Madubamba. Bueno, y por eso se celebra, ¿cuántos años son? Hace mil y pico de años. La verdad que tenemos, sí, un montón de años y es el día donde también él hizo, para que venga toda la paz, después un montón de la realidad, esto de la paz, para que estemos en la hermandad de los murits, sería. Entonces, acá estamos festejando y haciendo las alabanzas también, que él escribió un montón, que son todas estas oraciones que se están escuchando, con los cantos que son los hasai, ¿sí? Que son las alayas del profeta, que son los cantos que están escuchando. Vos, ¿cómo estás viviendo el día de hoy? ¿Cómo te sentís? Porque esto tiene que llegar un poco al corazón también. Sí, sí, bien, bien, bien. La verdad, nunca estuve así tan tranquilo. Es verdad, paz, claro. Es lo que se transmite. Bueno, les agradezco por compartir y comieron bien, estaba todo muy rico, ¿no? Riquísimo, la comida muy buena. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Valery. Valery, decime, ¿es la primera vez que venís a esta fiesta? Sí. Bueno, estás invitada, ¿qué te parece? ¿Tenés alguna idea de que estamos toda esta gente rara siendo acá, cantando, comiendo? No sabía absolutamente nada, me dieron follete y empecé a leerlo, y me parece muy interesante la cultura, y más que son muy serviciales y muy buenas personas. Son muy buenos anfitriones. Mira vos, ¿y sabías algo sobre el Islam, sobre la cultura, o nunca habías... Nunca. Más que he visto que es una religión. Exacto. Decime, ¿de dónde eres? Venezolana. Ah, pero estás acá en Argentina. Sí, hace seis meses. Ah, buenísimo, por estudios o... Estudios. Buenísimo. Entonces, podés acercarte, ya que te interesa. Hay grupos cerca, lo que es Capital y Buenos Aires, para ir conociendo más. Sí. También tenemos página de YouTube, en Facebook, y bueno, conocernos un poco más. Cierto. Así que bueno, bienvenida, ¿eh? Gracias, igualmente. Dale, hasta luego. As-salamu alaykum. Aleikum salam. ¿Cómo estás? Muy bien, al fondo de la... ¿Tu nombre? Mamjara. Mamjara. Tengo entendido que tenés una bella nena, y así que estás acá dentro del Islam. Así es, Mamrama. Mamá. Contame un poquito, ¿qué es para vos este día del Magal, y qué es lo que se festeja, o cómo lo vivís, ¿no?, ya siendo parte de esto. La verdad que es muy emocionante ver cómo toda la comunidad, ¿no?, nos reunimos a celebrar a San Serintuá, todo lo que nos ha enseñado, a todo, y vamos aprendiendo, al menos nosotras, que no nacimos como en la religión, vamos aprendiendo cada día más. Y es muy lindo, siempre trato de inculcarle a mi hija, aunque tiene un año y algo, es ese amor por la religión y por sus raíces, ¿no? ¿Tu nombre? Carolina. Carolina. Decime, ¿estás invitada, es la primera vez, o ya viniste a este evento? No, ya vine. Ya vine a otros. Bueno, ¿y cómo te sentís? ¿Cómo está el día, a pesar del calor, pero cómo comiste? Bien, bien. Muy bien, todo muy rico, y además muy contenta de compartir esto con ustedes. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. ¿Cómo estás hoy? Sí. Bueno, hoy estamos muy contentos porque, bueno, cada vez se suma más gente, no únicamente es una fiesta de la colectividad senegalesa. Nosotras, que somos mujeres argentinas casadas con senegaleses, estamos ya habituadas, pero es lindo que se siga sumando público que no tiene nada que ver con el islam, pero que se siente acogido por la comunidad. Eso es muy importante para nosotros, tanto como nosotros como familiares, sino para... O sea que cada vez nos expandimos más, no solamente los senegaleses, sino que cada vez crecen más. O sea, vamos fortaleciendo más nuestros vínculos con los argentinos, netamente. Eso, bueno, a mí me parece, o sea, me emociona, porque no existen las barreras ni idiomáticas ni culturales, entonces es como que al estar abierta la puerta para que todo el mundo venga a participar, de esa forma podemos mostrar cómo somos nosotros a diarios en nuestras casas, o sea, lo que nosotros elegimos vivir. Eso es. Es una forma de vida, con otras costumbres que se pueden adaptar y que no se asemejan, no es algo tan alejado, sino que justamente es lo más natural que cualquier ser humano puede vivir en paz y tranquilo. Así que muchas gracias, Maringón. Yereyef. No, hay hambre. Yereyef serintuba. Amo el morón. Un rato. Yereyef serintuba. Yereyef serintuba. Yereyef serintuba.